Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos a bocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle del revés Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de una sal Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los años si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir A sentir A sentir Con la miel en los labios Con la miel en los labios Con la miel en los labios Y en el fondo yo sé que esto No se cae aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir 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 Con la miel en los labios ¿Cómo se llama? Daniela ¡Bienvenida Daniela! Muchas gracias ¡Qué hermosa! Me encanta como te ves Además, debo decir, además de tu voz Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Estás ok? Sí, sí Qué bueno Sé que yo me di vuelta al final Porque quería también, como decía Beto antes Escuchar y conocer un poquito más Como cuando ya estás adentro de la canción Porque yo sé que uno se pone nerviosa y cuesta controlar Lo que hemos dicho varias veces Pero me encanta tu timbre, creo que es súper dulce Creo que es súper actual también Creo que hay como un sonido en ti que es súper fresco Creo que se pueden trabajar varias cositas Es decir, obviamente Interpretar acá en el escenario Como hablamos siempre, súper nervioso Pero uno controla eso O disfruta más y se entrega más Y supera eso y controla la afinación Y yo creo que podemos hacer algo muy, muy lindo Y creo que lo que más me gustó Es que había una fragilidad y una emotividad En lo que estabas haciendo Que es solamente el principio Que se puede esperar Así que... Muchas gracias Bienvenida, querida, al Team Fran Gracias Qué rico Bienvenida Muchas gracias